Para ser jefe señores hay que tener cualidades Soportar muchas presiones, superar debilidades Y que la gente al mirarte sepan que no son iguales Podrán decir lo que quieran, este micho acá no es fino A dos millas de distancia se le nota lo maldito Pero es su filosofía pasar desapercibido Le encanta bailar el cubaco cuando retumba la banda Es alto, delgado y blanco, de candado trae la barba Y dicen las malas lenguas que es un tigre con las damas Cuando tienes mucha altura no ocupas decir soy alto Por algo se abren las puertas cuando el flaco va pasando No le interesa el dinero lo que ganaba gastando Cuántos recuerdos bonitos se quedaron en cancita A ser honesto y sencillo eso me enseñó la vida Doy todo por Michoacán, por mi gente y mi familia A mí nadie me cae mal, alegre voy por la vida Mi nombre y mis apellidos, disculpen que no los diga Si me conoces o no, viejo que Dios te bendiga Se me conoces o no, viejo que Dios te bendiga Se me conoces o no, viejo que Dios te bendiga Cuando el mar de tu llena le hace por cada camino a regar Si me conoces o no, viejo que Dios te bendiga Si me conoces o no, viejo que Dios te bendiga Si me conoces o no, viejo que Dios te bendiga Si me conoces o no, viejo que Dios te bendiga Si me conoces o no, viejo que Dios te bendiga Gracias.